Amor, ya puse la mesa. Vos poné la radio, dale. Que arranca sin subtítulos. Gordo, vamos al cine. A ver qué. Y qué sé yo, poné sin subtítulos y nos fijamos. ¡Hey, Jorge! ¡Jorjito, dale! ¡Jorjito, salí del baño que viene sin subtítulos! ¡Apurate! A ver, hagan silencio que larga... sin subtítulos. Le rogamos a la audiencia que apague su celular. Que apaga, apaga el celular, dale, apagalo. El programa está a punto de comenzar. Yo soy una persona que se cuestiona, mientras comes tranquilo, soy una persona que se cuestiona mucho, lo sabe. Se dice buen provecho. Se dice buen provecho. Bueno, y entonces está diciendo, ¿por qué no empezamos a blanquear ciertas cosas idiomáticas? ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, la persona que me ayuda en casa, que es la persona que te limpia, ¿no? Que te limpia en casa, que limpia básicamente. Ah, vos decís cómo se le dice. Tareas domésticas. Claro, las tareas domésticas, que uno contrata... Ok, vos hablás de la denominación, ¿no es cierto? Mientras te arreglan un poco el micrófono para... Ahí se escucha mejor. Se escucha un poco mejor. Últimamente fue al pedo lo que dije. Edgardo te quiso mucho, entró con una cara como que te quería dar un fuerte abrazo. Sí. Pero, sí, también a mí no me gusta el dicho gente de color. Gente de color es otra cosa. ¿Por qué no? ¿Qué color? Son violetas, son turquesas, ¿entendés? No, porque el negro es peyorativo. Pero no, justamente saquémosle esa carga mediante decir, el negro, qué sé yo. El negro. Sin ninguna carga, ¿entendés? Es negro, sí, bueno. Lo reconocemos por eso, es fuerte, pero... ¿Por qué a los chinos se le dicen amarillos? No son amarillos. No están. Son... Ah, hay un chino. Bueno, perdón. Acá Edgardo nos plantea si hay algún chino apodado el ruso. Edgardo, nuestro operador. Puede existir, si existe el Tano Pazman, que no es un apellido para nada Tano y le dicen el Tano Pazman, ¿podría existir, no? ¿Un chino ruso? O un... O, o... El otro día, acá me consultaba, ¿existiría un chino negro? Sí. Una pregunta que cala a las profundidades de las conciencias, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es una... Pero es una pregunta totalmente válida. ¿Es válida? Bueno, los... La inmigración... Sí. ¿A dónde vas? La inmigración japonesa que llega a Perú es... No hay enanos negros. No. No, pará. ¿Vos sensaste a los enanos, Edgardo? Que no hay... Pará. Estuviste sensando a enanos, estaba... En esa época la duraba. En una orgía estaba. Escuchame, pero no. El enano de Susana. Nelson. Nelson. No es de Susana. Susana lo traía una vez por año para... Porque le medía. Justamente le medía y porque era chiquito. 70 centímetros. Hoy, en una segunda edición consecutiva, tenemos a Little Light. Little Light, Nuciforo, muy buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Hola. Mientras agregamos gente que nos agrega al Facebook, porque esto es un programa de radio que se llama Sin Subtítulos. Ahora mismo al aire estamos agregando... ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Gracias a Charly Barbosa, que tiene el honor de ser agregado al Facebook en vivo. No cualquiera. Charly Barbosa, el Charles de la People, es un... Le mandamos un abrazo muy grande a Charly. Es el Charly... Después de dos años al aire nos agregó ahora. Estuvo bien. Bueno, estaba con algún toque. Estaba en otro. Viene con un poquito de delay. Bueno, el... Pero bueno, tenemos 21 grados de temperatura y son las 22 y 8 minutos. Y 3, y 3. Y 3, perdón. Sí, se confunde, ¿no? Bueno, casualmente hoy me hice... Ayer me hicieron los anteojos, así que en breve estaré... ¿Anteojos? Sí. Cuádruple, ¿no? Tendré cuatro ojos, como se dice. ¿De cuánto aumento le pusieron? Cuatro, Chi. 50. 50 y 50. Porque tengo estigmatismo y otras cosas que no me acuerdo. No es estigmatismo, es astigmatismo. Tenés un estigma... Estás hermoso hoy. Creo que me voy a ir. Bueno, si te retirás decimos que la gente se puede comunicar por el Facebook, que es sin subtítulos, por el Twitter, que es arroba simsubradio. Y si querés llamar a la radio y que te atiendan las bellísimas operadoras que contratamos hoy, todas ellas holandesas y suecas. Media peludas están las otras. Bueno, no se rasuran en la entrepier. Bueno, 46357391 es el teléfono para comunicarse con la radio. Ya dijimos el Facebook, sin subtítulos. Lo buscan ahí en el... Nuestro blog es... Sin subtítulos, perdón, sinsubtítulos.wordpress.com Sinsubtítulos.wordpress.com Es un poco largo. Es un poco largo. Está bueno que lo hicimos para que la gente se lo acuerde. Pero interesante, hay noticias, están todas las entrevistas que hemos hecho durante el año. La entrevista de Benjamín Rojas, qué repercusión ha tenido, ¿no? Están, están. Hay gente que ha subido videos. Hay gente que ha subido videos. Con la cara de Benjamín, no con nuestra foto, obviamente. La cara de... Plagio nos dicen acá. Nosotros estábamos surgidos de ir a denunciar. Nuestro sistema es el siguiente. Grabamos el programa, como todos los jueves, luego lo subimos a YouTube, le ponemos programa tal, en el caso de la semana pasada, fue el 25, ¿no? Pero el 25, y luego la gente lo escucha a través de la reproducción de YouTube. Lo que hicieron la semana pasada las fanáticas de Benjamín Rojas, que uno dice, bueno... ¿En qué ocupan el resto de los días? Se tomaron el trabajo. ¿Aportarán el PBI de su país? O sea, ¿expenderán horas de trabajo por dinero? Bueno. Se pregunta uno. Se pregunta, ¿no? Y grabaron el programa y subieron la entrevista solamente de Benjamín Rojas, lo cual anularon todos los sonidos de sin subtítulos. Sí, sí, tremendo. Se cayó la hinchada, ¿eh? Se cayó la hinchada. Sí, qué hortiga. El productor estaba enfurecido, fuera de sí completamente. Pero bueno, cosas que pasan y agradecidos por toda la repercusión que ha tenido... Igual en el título del video decía, en sin subtítulos, estaba mencionado. Pero igual agradecemos toda la repercusión que ha tenido y que ha sido muchísima. Están nuestras voces en esas grabaciones, o nos editaron a nosotros y dejaron solo las contestaciones. Me muero. Me ponía feliz porque es la primera vez que alguien sube un video en el que yo... O sea, escucho un video en el que yo no lo subo. Ni un amigo que lo quiere mucho. Ni un amigo que me quiere mucho. Entonces, eso me dice, bueno, tal vez la cima está cerca. Paso a paso, dice. ¿Mistas a marlos? Paso a paso, sí. Sí, paso a paso. Paso a paso. ¿Qué tuvimos esta semana? ¿Qué tuvimos esta semana? No, no, porque usted ya se me va. Usted quería plantear... Plantealo, plantealo el tema... Tenemos un tema de bate hoy. Un tema de bate es el especial Halloween. Ayer, como ustedes saben. Muy contentos estamos, ¿no? De que fue el 31... Sobre todo acá los conductores estamos muy a acuerdo. Los conductores estamos muy contentos de que se haga el especial Halloween. Nos queremos mucho. Nos queremos mucho. Me miran los conductores. No, no. Me da un poco miedo. No, no. Noche de brujas. Halloween. ¿Cómo sería la...? ¿Qué sería el Samheim, no? Después vamos a contar un poco. Pero exactamente la... Es una traducción literal porque... Halloween. Halloween. Porque en realidad sería... Night... All Hallows Eves. ¿Cómo? All Hallows Eves. Claro. Que es la noche de todos los santos. De todas las almas. De todos los espíritus. Algo así. Pero si, por ejemplo, acá se traducido noche de brujas. Sería... En inglés. The Witch's Night. The Witch's Night. La noche de los witch's. Así sería la noche de los witch's. La noche de los witch's. Atención. Podemos hacer, ¿no? Podría ser... A ver, la semana pasada... A ver, esta semana hubo como varios sucesos terroríficos. Estuvo el Festival Rojo Sangre. Que vamos a tener la entrevista con Hernán Quintana. Ah, tenemos entrevista. Oye, intelectual. Es noche de brujas. Ya dejes el libro, Lisa. Para tu información, voy a leer un clásico cuento de terror. De Edgar Allan Poe. Un momento. Ese es un libro de escuela. Descuida, no vas a aprender nada. Se llama El Cuervo. El Cuervo. El Cuervo, escrito por Edgar Allan Poe. Es el cuervo que lo miraba. Los Simpsons lo citan. Bueno, estuvo el Festival Rojo Sangre, que duró cuatro días. Luego estuvo... La Zombie Walk, que es la... Donde un grupo de muchachos se reúnen y se maquillan como zombies. Y van caminando. No sé exactamente desde dónde hasta dónde, ¿no? Terminan en el obelisco, pero no sé cuál es el recorrido que hacen. Yo ayer vi... Estuve por la zona del obelisco. Sí. Con mi amiga Anita, que le mando un saludo. No me voy a estar escuchando, pero la quiero mucho. No. Sí. Estuve y... Gracias, Catriz. Eso fue amable. Estuve y vi unos chicos arriba de un trencito como esos de Alegría, que van saltando todos vestidos de Halloween. O sea, todos vestidos lookeados como Scream, un fantasma. ¿Por qué te aguché a la gente? No sé. Estoy contando una nota extremadamente divertida. Y... Bajaron y uno que era oriental se detuvo a hacer un pis. En... En el medio de la calle. En el medio de... No, no. No de cualquier calle. Nueve de Juli y Corrientes. Ah, perfecto. Se bajaron todos vestidos. Los odié un poco. Mientras vi que un policía se acercaba al pibe a decirle que no mee. Y el pibe no entendía nada porque estaba fuera de sí, alcoholizado. Fue una... Bizarro. Sin filtro. O sea, un chino vestido de fantasma bajado de un tren con luces y se pone a mear. Sale un policía de la mismísima nada y le dice, pibe, acá no podés mear. Y el chino lo mira y no emite ninguna palabra. Simplemente lo mira como diciendo, dejame terminar, no seas botón. Claro, y sigue mirando. Bueno, literalmente, no seas botón, es botón. Y los chicos iban para esta... Para la fiesta, porque hay una fiesta cuando se termina el Buenos Aires Rojo Sangre. Sí, exactamente, que estuvo en... Que fue ayer y que fue ahí justamente, me enteré hoy, que era ahí a muy poquitos metros del obelisco. Sí, sí, siempre quise decir eso, poquitos metros de... Eh... La programación de la tele también fue bastante, digamos, en base a... Acorde. Acorde a Halloween. El martes a la noche vi Obras Maestras del Terror de Narciso Ibañez Menta. Ah, muy bueno. Narciso. ¿Vorber? Qué... Argentino, ¿no? Eh... No, creo que era español. Español, Narciso, no... Pero trabajó mucho tiempo en Argentina. El que hizo El Hombre que Volvió de la Muerte. El Hombre que Volvió de la Muerte, que no se tiene de la primera versión. No se tienen... No se tiene copia alguna y luego se hizo la segunda edición hace un par de años con Diego Peretti. Exactamente. El Hombre que Volvió de la Muerte fue la muerte. ¿Muerte? Hoy no queremos. Hoy no queremos. Hoy no queremos. Fíjate las señas que hace el operador. Sí, no, disculpame, Edgardo, no te vi y no me puteés después. Bueno, El Buenos Aires Rojo Sangre que tuvo... Si la gente nos escucha, si es fiel seguidor y hace la tarea... Hace la tarea, no puede ser la tarea. Quise decir eso. No, recordar más o menos de qué va el programa. Por lo menos la semana pasada que pasó, como mucho. Bueno, contáte un poquito, a ver. No, que vino Hernán Quintana aquí. Hernán Quintana, el director de Making of Sangriento. Sí. Sí. Se le cayeron unas cosas cuando vino y ganó. Dijo que iba a estar su largometraje en El Buenos Aires Rojo Sangre. Y ganó el voto de la gente. Como mejor largometraje. ¿Qué ganó? El premio de El Buenos Aires Rojo Sangre. No, no, sí, pero ¿qué ganó? Porque hubo varios premios que ganó. Bueno, premio de público. Eso que te estaba diciendo. El, el, lo votó fue el... El mejor largometraje elegido por el público. Público, mejor guión y mejor actor, si no me equivoco. Exactamente, no te equivocas. El actor que ganó fue Diment. Diment. El que nosotros entrevistamos para policía. Sí, 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 sí. Por eso, si la gente hace la tarea, este programa trae suerte, podemos decir. Sí, yo le dije, apenas pactamos la entrevista, le dije, somos como Mirta Legrán, este programa trae suerte. No, bueno, no, sacá lo primero. Dejá el trae suerte y sacá lo primero. Así que ya, apenas vengamos, le vamos a hacer ese chiste, boludo, así la gente se copa. Bueno, hoy va a estar la carne en Quintana, nos va a contar un poco qué fue ganar. Ser galardonado. Por teléfono, ¿no? Por teléfono va a estar comunicándose para que la gente lo escuche. ¿Qué se sintió? ¿A quién agradeció? No se agradece a Apter ahí. No. Nosotros estamos acostumbrados a estar Apter. ¿A qué se podría agradecer? A Wilde. Por ejemplo. Al Chileno Salas. A All Boys. A All Boys. Varias cosas, ¿no? A los botines Sudamérica, por ejemplo. Al Balompié. Al Balompié. Muchas cosas, pero a parte de estas muchas cosas, no solo la gente va a este festival a ver películas, ¿sabe usted? Vale, va. Va al cine estándar comercial que conocemos cada vez más shopinizado. Sí, pero antes de que usted me tire las taquillas, que está hermoso, le voy a meter el pie. Mándale cumbia. ¿Qué fue uno de los sucesos más importantes a nivel cinematográfico? ¿Cuál fue? Bien. Yo te tomo una prueba acá. ¿En algún contexto me podés decir? Porque por ahí... En Norteamérica, por ejemplo. Norteamérica no. En Estados Unidos, porque Norteamérica... Pero ahora, hace poco... Hace poco, hace 3-4 días. ¿Qué pasó? ¿Quién compró a quién? Ah, Disney World. Acá el productor dice, ya lo sabemos, sí. Disney World. Me voy a levantar la mano. ¿Quién es un boludo? Ah, sí. Disney World compró a la productora de George Lucas, que no sé cómo se llama. LucasArts. Sí, puso poca plata, puso... ¿Querés decirlo vos? 4.050 millones de dólares. Ah, tranqui. Se vio que llegaba un vueltito que le sobró a Disney. Parece que no hay cepo en Estados Unidos. No, no hay cepo. No hay cepo. Se compró la productora principal de lo que es George Lucas y las diferentes empresas que tiene. Porque no solo tiene lo que es la productora que hizo Star Wars. Y ya anunciaron una nueva trilogía. Que George Lucas ya había dicho que... De Star Wars. De Star Wars. O sea, capítulo, ¿cuántos? ¿Siete? Episodio siete. Siete, ocho y nueve. Luke contra Mickey Mouse. Sí. O las princesas... Se agarra la cabeza, Edgardo. Las princesas Leia. Bueno, por lo menos capaz la vemos a Natalie Portman de nuevo como princesa Leia. Lo cual va a estar hermoso, ¿no? ¿Por qué lo decís? No, porque es muy linda. Que solo te dejé, ¿no? Sí, sí, que solo me dejaste. ¿Qué se siente, no? Yo lo que no sabía es que Disney también es dueño de Marvel. También es dueño de ESPN. De ESPN. También es dueño de... ¿Para cuándo un 7D en...? Yo no sabía. Claro, ¿no? En los Estados Unidos. Una nueva ley de radiodifusión. Claro. Una ley de desinversión en Walt Disney. Claro. Solo en Walt Disney. Ataquemos al grupo... De contenidos audiovisuales, ¿no es cierto? Ataquemos a Disney y descongelemos a Walt. Tiene. De ESPN dijimos la cadena informativa ABC o ABC, el estudio de animación Pixar y el mundo de superhéroes de Marvel. Tiene un mundo también. Parece que va a comprar ahora... ¿Hay un mundo de superhéroes? Sí. ¿Qué pasa? Va a comprar la Ferrer, parece. Haciendo inversiones acá inteligentes. No, fuertes. Y parece que el Isidro Casanova le viene cotizando. Parece que la van a comprar también. Bastante bien. Pero vos me estabas... Te estaba diciendo que la gente va al cine. Ajá. ¿Tendría alguno conseguir un auspiciante de esta sección? Sí. No sé... Auspicia... Auspicia a las taquillas. Tu hermana. Sarasa. Claro. Ahí va. Tu hermana Sarasa, grandes nombres. Chicos, están para el marketing. En el puesto 10, Infancia Clandestina, la preseleccionada al Oscar. En el puesto 9, Looper. Perdón, hay que te interrumpan. No. ¿Cuántos espectadores tiene? ¿Acumulados? Sí. 170.078. Bien, buen número. Dicen acá. Dicen. En el puesto 9, Looper, Asesinos del Futuro. En el puesto 8, Ted, que sigue ahí hace ya varias semanas. Argo, en el puesto 7, que no es el clásico panactal. Muy bien. Sinister, el estreno de la semana pasada también, en el puesto número 6. En el puesto número 5, Paranorman. Paranormal. No. No, Paranormal. Paranorman. Es una de dibujitos. Justamente. No te apures, porque en el puesto 4 está esperando la carroza, que Lilo la fue a ver. Yo la fui a ver ayer. ¿La fuiste? Muy buena. ¿A dónde está mi amiga? Muy buena película. ¿Dónde está mi amiguita? En el puesto número 3, Hotel Transilvania. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo no? No se escucha mucho. Búsqueda Implacable 2, en el puesto número 2, la de Liam Leeson. Y en el puesto número 1, Actividad Paranormal 4. ¿Usted la vio a Búsqueda Implacable 2? Sí, sí. Coméntela, por favor. No, me quedé dormido a los 10 minutos. Bueno, usted inverte muy bien su dinero. No, porque pegué dos por uno por un famoso cupón estrella. Un cuponazo. Un cupón estrella, no. Si usted traduce un poco cupón estrella, ahí se va a dar cuenta de dónde vino el descuento. Bueno. Tendrá algo que ver que en Halloween la gente fue a ver mucho cine de terror. Estaba Paranormal, Actividad Paranormal 4. Sí, sí, sí. Hotel Transilvania. ¿Usted fue a ver Esperando la Carrosa? Yo fui a ver Esperando la Carrosa. ¿Vos no te sumaste a los Halloween? No, no. Bueno. Yo me sumo a los Halloween, pero desde otro lado, desde el lado cómico. Las películas de terror no son mucho lo mío. Desde ahí me sumo a Halloween. Vamos a escuchar ahora la banda sonora de The Rocky Horror Picture Show, que es una película de culto de la década del 70. Es una comedia musical que después fue llevada al cine por Jim Jarman y que está protagonizada por Susan Sarandon y por Tim Curry. Más o menos, ¿de qué relata un poco la película? Para hacer una... La peli trata de un dulce travesti, el doctor Frankenfurten, interpretado por Tim Curry, que está haciendo un experimento y está creando una especie de Frankenstein. Y bueno, Susan Sarandon se casa y van recién casados, salen de luna de miel. No, se pierden en la noche y llegan a esa casa donde hay un montón de seres extraños que hacen cosas extrañas. Bueno, con ustedes, Tim Rapp. Ya llegan las noticias que no le importan a nadie. No le importan a nadie. En Sin Subtítulos. Pastillitas del Olvido. La modelo Rocío Marengo confesó que hace un tiempo, una noche en la que había salido con un hombre, tomó alcohol. Tuvo una laguna mental y no recuerda cómo llegó a su casa. Dijo la blonda luego. Tengo miedo que me hayan puesto una pastillita y no me haya dado cuenta. Se me apagó la película en un momento de la noche. A llegados a la Bella Rubia aseguran que aún quedan resabios de esa pastillita en la cabeza de Rocío. Más precisamente, ¿en dónde debería estar el cerebro? O la matás de chiquita o la discriminada de chiquita. Hermoso, ilustrativo de lo que es Rocío. Que se cumpla la ley. Llevados por la crua confesión de Marengo, nuestro amigo Alejandro Fantino admitió tener varios videohots de chicas con las que tuvo encuentros carnales. Pero a pesar de los que tenía guardados en una caja de seguridad, prefirió quemarlos. El staff de Sin Subtítulos entonces agradece y festeja esta sabia decisión e informa que no va a ser necesaria la implementación del artículo 480 de la nueva ley de medios, que reza. Prohibición y censura de los videos prohibidos de Fantino, pero aún queda el pendiente artículo que destaca Alejandro Fantino no puede tener más de un programa al aire. Rock duro. El líder de los ratones paranoicos y ahora solista Juan, ¿se lo conoce usted? Sí. Conocemos al hijo también. Pómelo, pómelo. Detalló cuestiones de su vida como rockero que al parecer quedaron en el pasado, pero por suerte nos dejó una memorable frase para que entendamos de qué va la vida del rock. Rolingo, ¿la quiere decir usted? Sí. Me tomé una cancha terrible repleta de cocaína, pero safé porque siempre tomé de la buena. Cuando vi que empezaron a darme, revoqué y me fui. ¡Ja, ja, ja, ja! Sin subtítulos, quedate. Quedate que igual se entiende, vení, vení. ¡Dale, vení! Quedate que se entiende. Cómo lo hemos extrañado, señor. Debo confesarles que rompí el llanto la semana pasada debido a su ausencia. Pero es mejor no alargar introducciones sin sentido. Demos paso al supremo, al siempre soberano. Con ustedes, el jefe. He vuelto de mi semana de ausencia. Qué quejado me había puesto. Por suerte ya estoy regenerado y plenamente recuperado para poder continuar con mis tareas y afrontar la convivencia con parásitos de esta radio. Solicité que todos los integrantes del programa utilicen un disfraz acorde a la celebración que nos compete. Eso elevará al espíritu de trabajo. Ahora mismo abriré la puerta del estudio y observaré si estos inútiles de 100 subtítulos están correctamente disfrazados. Hola, jefe, ¿cómo está? ¿Qué le pasó que estuvo ausente la semana pasada? Deja de ser tan condescendiente. En vez de preocuparte por mí, te hubieras preocupado por tus vestiduras. ¡Imbécil! ¿Por qué razón no te encuentras disfrazado? Con un correcto atuendo. De Halloween. ¿Acaso no sabes qué día es hoy? Sí, hoy es jueves 1 de noviembre del 2012. Halloween fue ayer. ¡Cállate, idiota! Bueno. No me dejes en evidencia. Deberías haber traído un ropaje correcto para la ocasión. Y conmemorar esa gran festividad tan tradicional, tan sagrada para nuestro bello país. Pero jefe, ¿usted sabe por qué se festeja esto? Claro, idiota que lo sé. Se festeja por... Entonces, no me cuestiones. Les he traído este vestido. Tú serás un muerto vivo. Analiciona tu personalidad. Y el otro, mequetrefe, que no recuerdo el nombre. Catrien. Ese. Será un vampiro. Debido a que me quita muchas horas al aire. ¿Acaso no son de gran jocosidad mis incipientes analogías? La verdad que no mucho, pero... No hay tiempo. Vamos, cámbiense. Bien. Está perfecto. Ahora continúen con la emisión haciendo evidencia de sus vestidos. Vamos. Ahora. Continúen. Bueno, seguimos acá en... Vamos, menciónalo. Sí, sí. Le queremos decir al público que estamos vestidos con disfraces de Halloween. Dilo con ahínco y buena onda. Como dicen los jóvenes. Sí, bueno. Por suerte, gracias a nuestro hermoso jefe, a mí me tocó un disfraz de muerto vivo. Muy bien. Así me gusta. Porque en mi época no se festejaba Halloween. Y por eso éramos chicos tristes. Ahora festejamos esta gran fiesta y la celebramos en nuestro país. Debería ser un festejo propio ahora que lo pienso. Que mi cumpleaños se celebre en la radio. Y que los empleados usen mi indumentaria como disfraz. Será fenomenal. Y deberán hablar todo el día con mi acento que es tan pesadero. Señor, disculpe una cosa. Y sí, traeré pitos y cornetas, clarinetes. También una pignata. Sí. Una pignata. Con mi hermosa cara y globos de helio. Les daré dulces a todos como en Halloween. Salvo a los que no cumplan la rajatabla mis órdenes y la tradición será el día del jefe. ¡Qué genial idea! Yo seguro seré el primero en apoyar su nuevo festejo. Lamentablemente no llegué a conseguir disfraz para Halloween porque la tienda estaba cerrada. Pero esperemos que el jefe no se entere. Por lo pronto, yo me despido. Es todo desde aquí. Les deseo un feliz jueves y nos volvemos a encontrar a la misma hora y por el mismo día. La de Barney tiene emoción, pero la bola en la ingle es la bola en la ingle. ¡No lloren por mí! ¡Yo ya estoy muerto! ¡Vaya! ¡Jamás me veré otra cerveza! ¡Cervezas! ¡Dame diez! Sin subtítulos. Rescatando lo mejor del cine. Son las 22 y 26, 21 grados 8. Esto es sin subtítulos. Sí. Durante la semana, durante semanas anteriores estuvimos promocionando un... Lo que se llama teaser trailer. ¿Qué es un teaser trailer? Dígalo. Diferente siendo un teaser de un trailer. Es un avance de algo que se va a exhibir, o sea, algo de visual que se va a exhibir, pero que no se adelanta mucho el contenido. Y como todos ustedes saben, entre esta disyuntiva, entre el 7D y el 8N, nosotros hicimos un juego. ¿Y cuál fue? A ver, ¿usted me quiere ayudar un poco? El 8D. El 8D. Hicimos una especie de conjunción para desarrollar lo que es nuestra historia. Exactamente. El 8D nos van a poder encontrar en el Teatro Picolino Fitzroy 2056 en la segunda edición o primera edición del Festival Sin Subtítulos, depende de quien nos haya escuchado el año pasado y haya venido al Festival CineDoc. Esta es la segunda edición del Festival Sin Subtítulos que va a contar con... Exactamente. La llevamos en pala. En palanga. En palanga. Bueno, ¿por qué? Siempre tiende a lo... A lo gato, ¿no? Va a haber cortos, cortometrajes de varias índoles que no importa, que estamos invitando a la gente que todavía nos puede enviar su corto, cualquiera que nos esté escuchando, que no supere los seis minutos. Esa es nuestra única condición y va a estar la historia del programa. Sí, vamos a estar contando un poco qué fue que pasó. Dicen, igual van a estar ahí. No sé si vamos a estar nosotros o unos actores que hacen... Uno, tal vez unos actores. Yo pensé en Brad Pitt para que me represente, ¿no? Físicamente. Da, yo creo que da porque... Sí. Calza muy bien con tu personalidad, sobre todo. Sí. El brazo igual, aparte. Sí. El brazo, la espalda igual. El codo. El codo. En Brad Pitt. Está riquísimo. Está riquisito. Está divina, ¿no? Él estuvo pensando solo, aparte, no es que alguien se lo propuso. ¿Cuánto pesaste en Brad? Coméntame. Y como media hora. Pero bueno, hablando un poco más, va a estar la historia del programa, de cómo llegamos hasta dónde llegamos y de dónde... O sea, es un teatro. Vos llegás... Llegás, decís pum... Pum, pum, pim, pum, pam, tiki, pelota de los compañeros, te sentás en una butaca. Te sentás en una butaca y decís... Y de repente decís, ¿qué carajo acá, no? Está nuestro... Uno de los actores del festival que está ahí mandando mensajes, no sé qué... Bueno, pero estamos preparando... Estamos preparando... Si quiere que pase, Luis. No, no está... El entrenamiento de la hora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí. Y bueno, va a ver... Va a ser la historia del programa, con qué nos fuimos enfrentando hasta llegar... Fue difícil. Hasta llegar al aire, fue difícil. Bueno, tuvieron que saltear varios obstáculos, se podría decir. Pero no fue fácil. No es nada fácil. Como nada del... Acá tenemos a uno de los actores, Luis Calvillo, que va... Va a estar interpretando un personaje... Interpretando... En lo que es esta especie de obra de teatro, ¿no? En esta obra de teatro, que bueno... Luis, ¿querés hablar un poco? O te mantienes después, Luis habla. Está bien, hay que mantener un poquito el misterio. Un poco el misterio. Tal vez no es Luis, es otra persona. Tal vez no es Calvillo, tiene mucho pelillo. Una de esas. Lo que queremos decir es que la gente se va a sorprender cuando venga. No se va a esperar lo que va a pasar. Para mí, yo no me lo esperaría. Una especie de salto de... Exactamente. No vamos a decirlo. No vamos a decirlo todavía. No vamos a decirlo. Va a ser una obra que va a tener un par de cosas que vas a decir, ah... Pero ¿sabes qué? Mirá qué par de boludos. No es fácil ahí, ¿eh? Mirá. Mirá. Es gente inteligente. ¿Sabes qué es cool y no aporta nada? Que es un evento multimedial. Exactamente. Te volviste loco. Contamos un poquito porque es un evento multimedial o... El Massa no quería. El Massa no quería adelantar. No, el Massa es Matías, es el apodo coloquial. Él me trata de usted, yo lo trato de vos porque así se trata un poco el programa. Pero vos, Lilo, querés hablar, vos que sos la directora teatral. No, no, no. Básicamente lo que dijeron ustedes está bien. Hay que mantener un poquito más el misterio. Un poquito. Se lo vamos a ir recordando a la gente todos los jueves, pero... Sí que va a haber una obra, ellos se van a sentar y van a disfrutar de un espectáculo. La entrada va a estar 50 pesos. Esta semana lanzamos el evento por Facebook y por Twitter y por todas las redes sociales. ¿En llamado? ¿Están llamando, Edgardo? No, no. Ah, por un momento me ilusioné. Y el eslogan del festival es... ¿Lo recordás? Porque yo no lo recuerdo. Algunos piensan que la historia comienza el 7D. Para algunos la historia comienza el 7D. Para otros... El 8N. Para nosotros... Empieza el 8D. ¿Y con esta frase nos vamos o sin subtítulos la historia comienza? Lo que vos dijiste. La historia comienza. La historia comienza. Comienza el 8D, parece. ¿Qué pasa? No, no. Te quedaste mudo. Me quedé rudo. Radio, maestro. No, no, porque quería... Sí, usted está jugando el truco. Me tiré todas las señas. Ya te carteaste mal. Ya se entendió igual lo que quería hacer. Ya se entendió, sí, pero... Sí, sí, sí. Pero no importa. En el jueves que viene lo decimos de vuelta. Exactamente. Palermo Hall. Palermo... Palermo Soho. Soho. Somos muy cooles. Es Fitz Roy y Humboldt. ¿Te molesta, Edgardo, que seamos de pararnos ojo? ¿O también hay algún problema? ¿Algún problema? Nah, está bien, dice Edgardo. Recién le dije a Edgardo... Esto como... ¿Qué le dijiste? A ver. Le dije, el disco de la... El último disco... Si no entendés, sacale los subtítulos, Edgardo, ¿vale? Bueno, seguimos en esto que se llama sin subtítulos, Charlie Barbosa, que lo agregamos en vivo, nos dice un hola, así de grande. Le mandamos un saludo al Charles. Un saludo bien fuerte. Chas, for the people. Y la gente nos puede contar un poco qué siente, ¿no? ¿Qué le pasa con el Halloween? ¿Cómo vive Halloween? Vos y el Halloween, desarrolle. Dos puntos. Como en un parcial, vio, que le ponen... Claro. La revolución francesa y revolución industrial. Dos puntos. Y ahí tenés que empezar, ¿no? Sacás la guitarra, el coro de cuerdas, ¿no? Y arrancás. A veces en un parcial te dicen... Te pones la de Martín Palermo y... Te dan tres conceptos y te dicen... Relaciones. Relaciones los. La marihuana. Sí. El Halloween y usted. Y las canciones de la cancha de fútbol. Las canciones de fútbol, desarrolle. Por ejemplo. Por ejemplo, pero bueno, tenemos el tema de Halloween y tenemos un... Es como un invitado, nos va a prestar su voz un ratito, podemos decirlo así. ¿Otra vez? El señor Hernán Quintana, que ha estado aquí, lo recibimos con un fuerte aplauso. Hernán Quintana de Making of Sangriento, Hernán, ¿cómo estás? Ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Pedro? Estoy ahí. Muy bien. Vamos a decirte lo mismo que te dije antes. Este programa trae suerte. Sí, totalmente, totalmente. Ganador de... Ganador de la película de... En su programa tuvimos un viaje a México con la película con Making of Sangriento, que ganó un premio y ahora en el Buenos Aires de Ojo Sangre también ganamos a Mejor Guión, Mejor Película, Premio del Público y a Mejor Actor, Valentín Javier Dímen. Así que estamos todos recontentos. ¿Para cuándo el billete, entonces, no? Sí, bueno, eso es... Te sacamos fuera el aire y después nos los pasás. Trabajo en la mesa. Sí, claro. No, te pasamos un número de cuenta. Tenemos un número de cuenta en el Banco Nacional nosotros, ¿no? ¿Cómo que no? Me gusta, me gusta. Te gusta. Bueno, entonces, ¿nos querés hacer un poco de cronista de cómo fue el Festival Rojo Sangre? ¿Cómo fue la película que ganó? Fue un festival muy convocante este año. Hubo muchas producciones nacionales. En la competencia, bueno, estaban... Me quedó sangriento, o sea, la nuestra, Triple Cinco y también Tommy Muertos, de Mal Crampi. Esas estaban en competencia. Bueno, y la ganadora fue una chilena que fue en las afueras de la ciudad. Que también se hizo una muy buena película. El mejor reglometraje, me ganó el premio en las afueras de la ciudad. El mejor reglometraje me ganó en las afueras de la ciudad una chilena. Ok. Patricio Valladares. Los jurados recordamos que son Gustavo Escalante, Gonzalo Calzada y Hernán Moyano. Gonzalo Calzada. Qué lindo apellido, ¿no? Calzada, ¿no? Es que me suena el loso. El loso bañera, ¿vió esas? Sí, sí. Bueno. Hermoso apellido. Son los jurados, se ganó el mejor reglometraje en las afueras de la ciudad. Este film chileno que decía Hernán. Fue... Había más gente que el año pasado, menos gente. Estás como la policía. Había gente, había bastante gente. ¿Es un recuento? El primer día, con la proyección de Goretec, que también ganó a Mejor Película Iberoamericana. Ahí ya empezó a... Perdón, ¿eh? Goretec, Bienvenidos al Planeta Hijo de Puta, se llamó. Bienvenidos al Planeta Hijo de Puta, se llamó a Mejor Película Iberoamericano. Bueno, esa película también ganó. Y ya desde el primer día que se estrenó, el primer día del festival, ya arrancó bastante el aldeado, el Buenos Aires Nojo Sangre, por una peli de Magariños, ¿no? Y bueno, ahí... Y bueno, en Magariños también entraba mucha gente. En horarios medios extraños, por ejemplo, 6 de la tarde o 4 de la tarde, también estaban las salas bastante... Bastante llenas. Esto... Esto, sí, fue la décimo tercera edición del festival, que se llevó a cabo del 25 al 31 de octubre, o sea, terminó ayer nomás, en el Monumental... Complejo de Monumental Lavalle. Ahí en el microcentro. En el microcentro. Se cagan a trompadas los directores diciendo, mi película... ¿Es mejor que la tuya? Mirá al actor que conseguí y... ¿Se meten ahí un tucumano al pecho? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay pica? ¿Hay bronca? No, 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 no. Porque son... Dijo más o menos igual, eh. Pero son personas morbosas los directores. Cuando ganó esta película chile, ¿no se escuchó un... ¿Nos tradicionaste en Malvinas, chileño, así como suele pasar a veces? No, fue... O sea, no... No fue aplaudida, no fue aplaudida y sabemos que hubo gente indignada. Bueno, entonces hay dejos racistas y xenófobos en... Desgeminadores, no racistas. Patriotas, no sé, no, patriotas, no sé qué. Está bien, está enmaquilladísima. Está muy bien. Lirolay, querías hacer una pregunta. Hernán, buenas noches, te quería hacer una pregunta. ¿Tienen planes de estrenar, digamos, la película ya se estrenó, ¿no? ¿Pero colocarla en el circuito comercial o en alguna otra sala? Vamos a manejarnos en un circuito alternativo. Es decir, en centros culturales. También hemos empezado a mandarlo en las provincias de Argentina. También no solamente en Buenos Aires, sino llegar desde Salta hasta Ushuaia. O sea, queremos llegar a todas las provincias. Hacer algo más federal. Y hay una autora en proyección en el ENERC para principios de diciembre o fines de noviembre. Ok, o sea que la quieren colocar bastante, por lo que... Por muchas provincias la querés ir colocando tu película, Hernán, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Tienen que ver al asesino de cineastas, ¿no? Que es Ricardo. Claro. Igual... En el ENERC decís el Gamón. No, no, no. El C en el ENERC es la Facultad de Cine ahí en Salta de Moreno. Ok. Tiene una sala grande. Después sí, a medida que vaya rotando la película, y hemos conocido distribuidores y demás, hay posibilidades de que se pasen en el Gamón o en el Cosmos, Uba, por ejemplo. Claro. Pero bueno, eso es cuestión de tiempo y también de ir cómo manejamos la película, ¿no? Posibilidades tiene, ¿no? Cuando gana la película le dicen, mejor película de público, ¿qué hacen los directores? ¿Qué es lo que primero festejan? Nosotros nos quedamos... Igual ese fue el último premio, el primero que recibimos fue a Mejor Guión. Ajá. Que la verdad fue una sorpresa total para Gonzalo y para mí, porque no imaginábamos que podíamos ya ganar ese premio. Sí. Porque peleamos con películas muy importantes también, con mucho, por ejemplo, a lo contrario de lo nuestro, que es como muy independiente, y bueno, ahí nos quedamos como sorprendidos. Después ganó Javier Limén, una mención, que también quedamos como sorprendidos porque la actuación de Javier a los jurados le gustó mucho. Es un gran actor. Y bueno, con el premio del curio quedamos encantados y ahí subió todo el equipo, fue a la espía la cura, ¿no? ¿Y a quién no se agradece Updra? ¿A quién se agradece, por ejemplo? ¿Alguien? ¿Al público? O sea, es un festejo bien de magos de usted. ¿Le agradezco a mi público? ¿Puede decir eso, no? No, 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 no. Festejado no. Se agradeció al público que hace ese año estamos con el vestido de producciones y bueno, este es un premio que la verdad es muy importante. A todo el esfuerzo. A todo el esfuerzo. A todo el esfuerzo. A todo el esfuerzo en el VAR y se agradecemos particularmente a Sequel Hansen, a Nicarnal Loretty y a Germán Magariños que son directores que son como maestros nuestros. Ahí está. Bueno, Hernán, estamos con Hernán Quintana y cerramos la nota. Agradecemos mucho y felicitaciones de nuevo de parte sin subtítulos. Sí. ¿Y querés grabar un separador diciendo sin subtítulos trae suerte? Sí, sin subtítulos trae suerte. Bueno, les agradezco, chicos, por la onda, por difundir también la movida underground. Que le ponen toda la onda, toda la garra. Así que, bueno, muchas gracias. De parte de Gonzalo también. Dígalo una vez más, ¿eh? A ver. Y nos sangriendo. A ver, ahora sí lo grabamos. Dígalo. ¿Cómo? Diga sin subtítulos trae suerte si lo grabamos como separador. No, que sin subtítulos trae suerte. Así que muchas gracias a ustedes. De parte de Gonzalo y de todo el equipo que me quedó sangriendo. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos, Hernán. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Buenas noches. Por la disfunción. Bueno, que tengas buenas noches a todos. Ahí está. Adiós. Chau, chau. Se acaba de ir, o acaba de cortar Hernán Quintana, director de Making of Sangriento, película que ganó el mejor premio del público. Por voto de la gente. Ahí puede decir, la gente, la gente me votó. ¿Qué opina la gente en la calle? Ahí tenés, eligen como mejor largometraje de Buenos Aires. Una porción, una porción de la gente, ¿no? Bueno, democráticamente han ganado. El 54% habrá votado. Pero es importante este premio porque si no son tres jurados, digamos, que eligen. Y después es la gente. Unos verdaderos... Bueno, Feynman, tranquilo con nosotros porque nosotros no te hicimos nada. Nosotros no tomamos ninguna escuela. ¿Qué dijo? Yo soy muy de la radio. Muy de la radio, sí, nosotros también somos muy de la radio. Ricardo, pero por favor, palabras mayores. Un saludo para Ricardo. ¿Cómo que no? Bueno, el especial de Halloween que teníamos preparado para hoy. Qué difícil conmemorar una fiesta extranjera, ¿no? Una fiesta... Con la muerte. Con la muerte misma. Esto... Comenta un poquito de qué va lo de Halloween. Una pequeña recenita que es una costumbre celta, en festividad céltica. En realidad, celta se dice, no se dice celtica. Me parece que se llamaba Samhain. Samhain. Que deriva del significado del irlandés antiguo y significa, duplico, fin del verano. Esto quiere decir, el 31 de octubre, en el hemisferio norte, empieza a hacer un poco de frío. Entonces, esta gente de acá festejaba el fin del verano, el fin de que cosechaban todo lo que habían sembrado en la primavera, ¿no? Y empezaba la estación oscura en el calendario celta. Y parece que este día era el fin del año. Entonces, era el día que los espíritus estaban más cerca del mundo de los vivos. El mundo de los vivos y el mundo de los muertos, mira que colisionaban. Sí. Y se podían escapar algunos espíritus. Hay algunos jugadores de fútbol. Como que colisionan bastante. Están bastante en Riva, ¿no? Más que jugar, colisionan, ¿no? Bastante. En San Lorenzo también hay un par de muertos. Sí. Qué bueno lo que decís. Entonces, se pasó a Noche de Brujas o Noche de Difuntos. En realidad esto del Samhain, porque todos los que ocuparon esta parte céltica, que son las islas britanas, bretonas, bretonas, disculpame, asumieron ese lugar. ¿Por qué? Porque en todo el hemisferio norte, en realidad, cerca de esta fecha se acaba el invierno, se acaba el calor y empieza el frío. Entonces, sí, había varias festividades romanas, había festividades escandinavas, etcétera, etcétera, que tomaron esto. Y bueno, más o menos de ahí viene esto de los muertos. Después tenemos todas las brujas y pedir dulce, que lo va a explicar usted, ¿o no? Sí, a ver, generalmente, uno que es lo que asocia más rápidamente a Halloween es el truco o trato. Trick or treat. Trick or treat. ¿Cómo? ¿Cómo lo dijo? No, lavámelo, por favor. ¿Qué dije? Decirlo, por favor. Trick or treat. Ahora estuvo bien. Medio que duplicó, porque dijo trick or treat. Pero, para, lo que yo no entendí es por qué estuvo el gemido. ¿Por qué? ¿Qué gemido? Gemido del miedo, bueno. Gemido del miedo, bueno. Tenía, estaba con miedo. Bueno, el dulce, pero lo que no entiendo, porque en algunos lugares se dice dulce o truco, y en otros, truco o trato. Claro, es que en realidad fue como, es como decir que fue evolucionando al principio. Gran debate, yo te la tiro para que la remes, ¿no? Si la querés remar, remala. Al principio era truco o trato, y después, justamente porque ellos tenían que hacer un trato con el espíritu, y si no, el espíritu hacía un truco que era una maldad. Se los peinaba. Era arrojar una maldición sobre la casa, y bueno. Se llevaba un par de pebetes a la casa. Y los peinaba la comida. Si lo actualizamos un poco a la posmodernidad, donde nos encontramos. Lo argentinizamos, digamos. No, por ejemplo, los pies dicen, van a la casa y dicen, truco o... Dicen, dame el celu o dame el cuero. Truco o bala sería. Truco o bala. Promo o guita. Es un como... Ahí está. Fuerte abrazo. Bueno. También sabemos esto de las calabazas con una vela adentro. Viene, claro, viene de lo que es el Green Lantern. Que es Jack el Linterna. Jack el Linterna. Aguanta. Es un chabón que aguanta para arrancar ese concepto. Luego, no solo eso se sostiene, sino que también parece que es la historia, la leyenda de un tipo que engañó al diablo. Que engañó al diablo, le dijo que quería un trago más. No, no lo contemos porque es muy de fumar rojo esta vez. Pero escuche, escuche porque es hermosa. Vendió su alma y entonces el diablo se transformó en una moneda. Ustedes dicen, el diablo se transformó en una moneda. ¿Por qué no le da una moneda directamente al diablo? Sí, claro. Pero se transformó en una moneda y la señora Calabaza, o sea Jack Green Lantern, se lo guardó al diablo en su billetera. Es decir, no la gastó la moneda. Pero que tenía un rosario. Exactamente. Entonces quedó atrapado ahí el diablo. Porque usted sabe que los rosarios matan al diablo. Usted no sabía. Entonces le dijo, si no me devolvés el alma, yo no te saco. O sea, si no te comprometés a llevarla, yo no te saco. Hicieron un pacto de 10 años. Y se encontró en 10 años después como que no quiere la cosa. En el campo. Nos vemos ahí. Usted dice. Ajo lombú. Para fifar. No. No. Para fifar, no. Los sábados, los viernes. No, no se encontraron para fifar. Se encontraron para que se lo lleve. Y ahí le dijo, escúchelo, hermoso. Le dijo, ¿me vas a agarrar esa manzana? Le dijo Jack al diablo. Y ahí se lo insertó. No, ¿cómo? Se agachó. Jack y el diablo se fueron al bosque. En cierto punto se lo insertó. Porque fue a agarrar la manzana y le hizo un truco. Ahí viene el truco. No, con un cincel en ese instante. Jack Linterna se mueve intrépidamente. Rapaz. Se desplaza hacia el árbol y le talla una cruz. Le talla una cruz. El diablo queda atrapado, pero de por vida para la eternidad. Y entonces, Zafa, años más tarde muere y dice que cuando fue al cielo no lo dejaron entrar. ¿Por qué? Porque era golfo, borracho y estafador. Golfo, qué adjetivo hermoso. Y cuando, y el diablo le dijo, no, volvete por donde viniste y le tira. Dios lo manda para abajo, dice, voy a probar suerte al infierno. Como un amigo que dijo que no fue a Oxford y vino a la uva a probar suerte. Se va y le dice, no, pido, acá no podés entrar, con vos está todo mal, le dice el diablo. Me cagaste dos veces. Entonces, ¿qué le dice? Andate. Entonces, andate por donde viniste y qué hace. Y para iluminarse le tira una calabaza, una calabaza encendida. Porque el diablo es muy creativo. Se transforman monedas, se va a buscar una manzana, se tira una calabaza prendida a fuego. Es el tipo que crea. Esta historia es como colos de pepa, pero no importa. No, 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 pero es la historia de donde viene la historia. Es la historia verdadera. A ver, relacionémonos ya un poco con el cine. Perdón, luego de Irlanda, la invasión, no, la inmigración hacia Estados Unidos. Hacia Estados Unidos, que lo toman como propio a la fiesta. Y le ponen la cuestión esta de la bruja, de ir a pedir el dulce a los chicos por la calle. Por favor, por favor. Y bueno, y se transformó en una costumbre, digamos, es como una pieza fundamental. Es una costumbre muy arraigada fuertemente a la cultura en Estados Unidos. Y bueno, con esto de la globalización, fue viniendo hasta acá. Y también a través del cine, o sea, vemos... Fue viniendo hasta acá a través de la película Halloween, que fue estrenada en 1978. Y relataba la historia de este muchachito un tanto traumado. Esto es igual un compendio de hechos que llegan hasta que se desarrolle la película, digamos. Claro. Se fue atravesando bastante mediante varias plataformas de la industria cultural. Pero siga, por favor. No, claro. Se genera la historia, o sea, se va desarrollando diferente Halloween. Y en 1978, perdón, se estrena la película, como lleva el nombre de la fiesta. Halloween. Halloween. Que ganó 47 millones de dólares en todo el mundo. Sí, una película clase B, ¿no? Con un presupuesto de 300 mil dólares. Que los empleados negros, técnicos negros, seguros, sin obra social, ART... ART, no... Que la gente, como saben, es la historia de un chico que asesina a su hermana más grande, lo encierran en un manicomio... Muy normal. Sí, y luego sale para... De seis años, ¿no? La matan con seis años. Y luego sale para matar a la más chica, ¿no? Ajá. Se pudre todo. Podríamos plantear... ¿Cómo? Ricardo, perdón. Que reprime sentimientos homosexuales. Ah, bueno. Y Halloween, escuche, tuvo doce... Doce... Secuelas. Secuelas. Claro. ¿Cuántas tuvo, no? Entonces secuelas hubo también... O sea, se repitió, hubo la remake, precuelas, diferentes. Ahora se estrena... ¿Ya se estrenó la de este año? ¿Halloween 11? No. No. Todavía no. Todavía no. No se estrenó. Bueno. Son dirigidas por Rob Zombie, las películas. Rob Zombie, sí, exactamente. Y en su principio fueron dirigidas por John Carpenter, que fue el ideólogo de esto. Y esto también repercute, no solo en el cine, sino en varias series. Exactamente. Que tenemos el especial de Noche de Brujas. De los Simpsons, que es anual. Por ejemplo. Que empezó a partir de... La casita del terror igual, ¿eh? La casita del terror, es verdad. Así se llama. Treehouse, le ponen, ¿no? Exactamente. Que empezó a partir de la segunda temporada, el tercer capítulo de la segunda temporada. Y generalmente son tres sketch o tres minicapítulos dentro de un capítulo. Sí, son... Hola, estoy haciendo algo macabro. Bueno, ahí. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa ahora? ¡Oh, intelectual! Es Noche de Brujas. Ya dejes el libro, Lisa. Para tu información, voy a leer un clásico cuento de terror de Edgar Allan Poe. Un momento. Ese es un libro de escuela. Descuida, no vas a aprender nada. Se llama El Cuervo. Al dedo de una lúgubre a medianoche, mientras débil y cansado. Se pudrió todo. Inclinado, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia. Cabeceando, casi dormido. Ahí está. Está durmiendo, Mero. Como si suavemente tocara. Bueno. Este es el primer capítulo especial de Noche de Brujas de los Simpsons. El que hablábamos recién en la segunda temporada, el tercer capítulo. Pero varias series. Varias series. De hecho, Padre de Familia, Americandad, también hacen el especial de Brujas que placho de placho, ¿no? Sí. Placho de placho. Lo que pasa, por ejemplo, en el de los Simpsons, es que los personajes pueden morir o pueden sufrir transformaciones. Y después, cuando la serie retoma su curso normal, es como si nada hubiera pasado. Es como que tienen un permiso, digamos. Exactamente. Es una historia paralela. En general mueren. General mueren. Homero suele morir. Suelen morir o se transforman en zombies o criaturas extrañas. O sea, hay una licencia, digamos, que en la Noche de Brujas puede pasar cualquier cosa, justamente. Hemos investigado en lo que sería ya Diario Veloz, ¿no? Un diario... De nuestro amigo querido Samuel Helblum. Dice que ver películas debido a esto de Halloween... Un estudio, atención, en la Universidad de Westminster... Sí. ...que asegura que ver películas de terror adelgaza. Por ejemplo, hace que perdamos calorías. Y no solo... No contentos con esto. Muy sutil el comentario. Dice que se defeca todo uno, entonces... Se descreta, ¿no? No contentos con esto, hermano, en un ranking que parece que tenemos del 10 al 1 en el puesto 10. No, decí las primeras 5. La primera le digo. Las primeras 5, porque si no... Juegos Macabros te queman 153 calorías. Ajá. El Exorcista, 158. Tiburón, 161. Y la primera, que es El Resplandor, 184 calorías. Parece que perdés cuando ves esa película. Hablando del chiste que hizo nuestro productor Pablo Andrés Libonati... Ajá. Alien, 152 calorías. Así que si expulsás un alien... ¿Cómo? Si expulsás un alien, son 52 calorías. Fuerte. Así que vamos a escuchar nuestro segundo tema... Hollywoodense y Halloweenense. Halloweenense. De lo que es Glicas, que nos ha dado ya varias canciones durante este año. Así que vamos a escuchar Thriller de Glicas. Sin subtítulos. Un nombre muy largo para algo muy corto. Es muy chiquito. Muy chiquito, dicen. Muy chiquito. Charlie Barbosa nos dijo que como se escuchó Glicas, se baja del programa. Se baja del programa y nos quedamos sin oyentes, literalmente. Me parece porque... No, no. Ahí tenemos a Minio... ¿Alguien? ¿Cómo se llama? Alejandro Niño. Alejandro Niño. Qué nombre curioso, ¿no? Pero le mandamos un saludo que le interesó mucho la entrevista. Sí. Y te comento de qué viene el cine. ¿Quiere ir al cine? ¿Qué me recomiendas? Espérame un segundo. Así que te recomiendo, sí. Frankie Winnie. Esta película del señor Tim Burton, que primero fue un corto de hace como un montón de años, medio como que diez. Claro. Es el corto que estaba antes de El extraño mundo de Jack. Es el primer cortometraje de él, ¿no? Exactamente. Yo te tiro ese datito porque la verdad no sabía. Bueno, es animado, decimos. Es animado, está grabado, perdón, hecho en Stop Motion. En Stop Motion, con el muchachito este que está con su perrito. Sí. Así que... No, no, que no vamos a contar mucho más porque la gente ya medio que se imagina. Tampoco queremos acá contarte toda la película. Operación Skyfall. Se estrena la, creo que, decimotercera entrega de... Creo que es la decimotercera vez que hablamos de la película. 007 con Daniel Craig y, bueno, ya saben, ¿no? Tiros, mujeres sexys y Daniel Craig. La banda de sonido fue de Adel esta vez. Parece que se muere, Daniel Craig. ¿No? ¿Dicen eso? Dicen. Está Javier Bardem como el negro. Bien, bien, ya no. Luego viene Locos por los Votos, que, perdón, es una comedia que habla, por supuesto, de dos candidatos acá en Estados Unidos. ¿Un candidato? Que uno lo hace Will Ferrell y el otro lo hace Zach Galifianakis. Siempre me sale molesta. Un candidato, o sea, a Will Ferrell le pega un bebé. Ya con eso. Yo vi la cola y la verdad que parece divertida. No sé bien cómo será. Le pega una trompa a un bebé. Usted, analice. Luego una película de Líbano, Egipto, Italia y Francia no es una línea de cuatro, sino que son cuatro países que están produciendo una película que se llama ¿Y ahora a dónde vamos? que es justamente entrecruza mujeres de distintas religiones. Ajá. ¿Vamos a dejarlo ahí? Sí. La gente puede ir a verla. Está hablada en francés, ¿eh? Faltó Bernal ahí, ¿no? Faltó el doque. Sí, para mí también Isla Marchi, por Isla Maciel. Porque ahí estuvieron produciendo, me parece. Luego una película argentina de Alejandra Marino. Se llama El sexo de las madres. Yo vi un poco el tráiler. No entendí mucho, pero bueno, son dos mujeres que se reencuentran después de un largo tiempo, medio que se quieren. Y hay como un amor que uno no llega a ver bien. Ahí, ahí. ¿Qué pasa? Con la tortilla de papa. Porfirio. Tortilla de papa. También vi el tráiler. ¿No tenés un sonido para eso? ¿Para tortilla de papa? No. No, bueno, no hay, no hay. Porfirio es un muchacho que vive ahí por misiones, por donde están las cataratas, en el medio de la selva. Sí, aguantando. Que no tiene piernitas. Va en una silla de ruedas y quiere volar. ¿Por qué se ríe? Le estoy contando en serio. No, me río el gesto de la silla de ruedas. No, va en la silla de ruedas. Para Pélez que juega un partido de fútbol. Como la señora Michetti, por ejemplo, pero ella tiene piernas. Y bueno, quiere volar y anda vendiendo por ahí. Está bueno, está buena la película. Está buena. ¿Usted cuál va a ir a ver? Yo, eh... El sexo de las madres. El sexo de las madres. Porfirio. El sexo de las madres. Y ahora, ¿dónde vamos? ¿Cómo y ahora me lo venís a decir? Y ahora, ¿dónde vamos? Locos por la voto, Skyfall. No, no. El sexo de las madres. Frank y Winnie. No, y Frank y Winnie también. ¿Y Boston? Frank y Winnie. Frank y Winnie. Bueno, yo voy a ver Frank y Winnie también. Y Locos por los votos. Le pongo una ficha. ¿Por qué no? ¿Quiere por lo menos saludar, Luis? Decir hola, ¿cómo está? Hola, me llamo. ¿Desde acá? Acá al micrófono. Luis va a ser uno de los actores. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Que voz de locutor que tiene que envidia. No nos saque el trabajo, por favor, Luis. ¿Cómo se imposta? Nos vemos la semana que viene. Jueves a las 10 de la noche, como todos los jueves. Capaz hay un programa antes, así que hacemos... Estén atentos a Facebook, que sale el evento. Sale el evento. Este fin de semana. Y no dejen de visitar... No dejen de visitar, sin subtítulos, radio.wordpress.com. ¿Vos lo visitás mucho? Yo lo visito todos los santos días. Sí, y también visitas las... Visito... RedTube, Poringa, por ejemplo. Un ratito igual por día. Tampoco... Es un título de Facebook. Hace mal. No, cabrón. Cántale a la estrella que te acompañó. Cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la...